Y como parte de las actividades de recreación de Año Nuevo, la Red de Jóvenes Comunicadores realizó este sábado el primer torneo de Free Fire en Alto de Motastepe de Ciudad Sandino. Me salieron uno, pero ya con la habilidad, ya la experiencia, ya gané. ¿Qué te parece, Marta, esta iniciativa del juego de Free Fire Fire? No sé, primera vez que compito en un torneo así, gracias a Dios ya gané la primera partida. Bueno, pues ahora estamos iniciando en Managua este año, iniciándolo bien el mes de febrero con este torneo de Free Fire aquí en Lomas de Motastepe. De igual manera ya tenemos competidores de Ciudad Sandino. Entonces, estamos aquí con los chavalos, con los jóvenes, si pudieron verlos, ahorita prácticamente ganó un niño, a varios chavalos que ya tienen experiencia en esto de Free Fire. Y pues estamos promoviendo estas actividades de recreación familiar para los jóvenes, para los niños, totalmente gratis para ellos. Ahorita vamos al departamento de Madrid también, vamos a hacer un torneo regional de Free Fire en el mes de febrero. Entonces, esperamos contar con todos los jóvenes, el torneo es totalmente gratis. En este concurso, los participantes pudieron competir en juegos de Play y toda la gama de Free Fire, donde se premió a los tres primeros lugares.